Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien en este buen día, mandándoles un cordial saludo siempre a la distancia y recordándoles que por favor mantengan sus manos limpias, pónganse gel si salen por ahí a la calle y utilicen su cubrebocas de manera correcta, ¿sale? Recuerden que este debe de cubrir nariz y boca y no debe de cubrir la barbilla ni los ojos, por favor, se los encargo. Bien chicos, vamos a avanzar con nuestras siguientes actividades, el día de hoy lo único que van a tener que realizar es contestar esta breve tablita que tenemos aquí en pantalla y también vamos a necesitar la ayuda de nuestro papá o nuestra mamá o nuestros hermanos para contestar la siguiente, porque nos dice lo siguiente, piense en su familia, incluya a sus padres y hermanos, haga una lista de 10 características comunes de al menos dos miembros de la familia y complete usted el cuadro. Ahora, en este espacio de aquí, usted deberá de realizar o escribir lo que son las características que lo hacen similar a su familiar y en este lado de acá simplemente deberá de agregar si es papá, mamá, hermano o hermana, ¿sale? Está muy, muy, muy sencilla esta tabla de realizar y también para finalizar lo que viene siendo esta actividad, ustedes deberán de realizar estos tres preguntitas que tenemos en este espacio de aquí, ¿sale? Aquí nos menciona para finalizar esta actividad, los alumnos deberán de contestar en su libreta de ciencias las siguientes preguntas, además no olvide usted realizar las preguntas con tinta en color negro y las respuestas con tinta en color azul, verde o rojo, ¿sale? Entonces, una vez finalizada esta actividad, puede darse usted por satisfecho porque ha de ver, porque usted terminó correctamente esta actividad. Y bueno, pues vamos a dejar hasta aquí este pequeño videito, chicos y chicas, los dejo, les mando un saludote a la distancia, por favor, cuídense mucho y realicen ejercicio 30 minutos al día para que Mendicuerpo estén en armonía. ¿Sale, chicos? Nos vemos, que estén muy bien. Adiós.